I already know what my sense is De acuerdo con Publimetro, por medio de una Instastory, Janet García presumió a su hermosa hermana y pidió a sus fans que también la siguieran Jennifer es el nombre con el que se presenta la hermana menor de la chica del clima y en Instagram la pueden encontrar con el arroba y amienifers Su cuenta ya rebasa los 50.000 seguidores. En ocasiones anteriores Janet ya había presumido a su bella hermana pero ahora la está apoyando ganar la popularidad necesaria para cumplir su sueño de ser modelo y vivir en México, al igual que su famosa hermana mayor. ¡Suscríbete!